¿Te sientes tranquilo desde que ya finalmente se sabe que ese dinero no es procedente del narcotráfico? Que quizás esa era la preocupación de muchos. Espérate, la preocupación y certidumbre era que iban a hacer conmigo. Porque a veces tú sabes que, bueno, a veces el prejuicio, la música que cantamos, de donde venimos, pues incluye mucho a las personas que controlan el sistema. Pero en este caso no, se vio la diferencia y estamos esperando. O sea, yo dejo que los abogados de su trabajo y agradecemos. Pero la fiscalía existe que pueden ser de 10 a 60 meses de cáncer. Claro, no, o sea, yo estoy tranquilo. El abogado hace su trabajo y pues es lo que tienen que hacer. ¿Contento que te hayan quitado el grillete? Por lo menos sí, es un peso que me quito de encima. ¿Este proceso no ha culminado todavía? ¿Están preparados para la sentencia? Claro, claro. Ya lo peor pasó que era botar el golpe y reconocer las cosas como hombre. Y tengo mi frente en alto, yo no maté a nadie, yo no le robé a nadie, yo no andaba con armas, yo no andaba con drogas. Simplemente fue un error y estoy como hombre reconociendo. ¿Y en 10 minutos de sentencia podría haber algún periodo de cáncer? ¿Estás preparado para eso? Claro, estamos aquí, pero esperemos en Dios que no. La justicia divina es la que va a saber eso. ¿Te quedas en Puerto Rico? ¿Quieres algún viaje o algún espectáculo? No, sigo trabajando, sigo trabajando, tenemos varios espectáculos. ¿Dónde estás, Rucón? Vamos a estar en Guatemala, acabamos de llegar a Bolivia. Estoy trabajando en Nuevo Álbum, o sea, hay mucho trabajo gracias a Dios. Esto te motivó una sentencia rápida, ¿te hubiese gustado que fuese más rápido? Claro, porque nadie quiere estar en la incertidumbre, todo el mundo quiere saber qué es lo que hay, ya qué va a pasar con uno. Pero agradecido con mi representación legal, con Luis, con su hijo y con el juez, que ha sido muy flexible, de verdad que sí. Tú tienes una condición de salud que sabemos que es difícil para ti caminar muchas veces. ¿Cómo ese grillete afectó esa condición? Pues me afecta un poquito porque yo, obviamente, pues todo el mundo sabe que cogeo, porque tengo el pie plano y pues no puedo moverme bien. Pero, pues, ya me había acostumbrado a él y era mi mejor amigo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer ahora cuando salgas y puedas llamar a tu familia y decirle lo que pasó aquí? Abrazar a mi familia, abrazar a todos mis hijos y darle gracias a Dios. Eres un líder, eres un influyente, ¿qué mensaje le llevas a esa juventud que de pronto hace cosas sin saber las consecuencias? Bueno, es reales de hombre y también hay que ser hombre para reconocerlo. Y uno, pues, obviamente, uno nace de los cantazos, ¿me entiendes? Y uno se hace de los cantazos. Así que traten de hacer el bien y no miren a quién y sigan hacia adelante. Y si el día que se caigan, traten de levantarse con más fuerza y tienen toda papito. ¿Parruco, darías para atrás al tiempo y llenarías esa forma de la manera correcta? No. ¿No te arrepientes de nada? Me arrepiento, obviamente, del error que cometí, pero... ¿Pero por qué dices que no? Porque me cambió la vida, me cambió la vida. Ahora valoro más lo que es mi vida, valoro más lo que es la familia. Valoro muchas cosas que antes no las veía, porque estaba de aquí para allá. Y en verdad, no hay mal que por bien no venga. Me dijiste que ahora sabes quién es quién cuando entrabas aquí. Cuando dices, ¿sabes quién es quién? ¿Los compañeros del género te apoyaron en este proceso? Sí, muchos compañeros del género han estado ahí, me inscribieron, me inscribieron hoy en el día. O sea, son malas personas que están del lado mío que las que están del lado contrario. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Se había dicho que ustedes iban a tener un acuerdo, ¿resulta que no? ¿Qué usted entiende que pueda suceder? Bueno, todo depende del juez, del juez P. Claro, la Fiscalía tiene su posición, nosotros la nuestra. Nosotros vamos a solicitar probatoria en este caso, ya que el dinero es completamente legal, no proviene de ninguna fuente ilícita, como muy bien dijo la Fiscalía admitió en sala, no tiene evidencia que provenga de narcotráfico, de la venta de armas, de drogas. Así que entendemos que él se merece una probatoria. Él es un hombre bueno, en el año que ha estado en la calle ha cumplido todos sus compromisos y nunca le ha fallado el tribunal. Así que vamos a solicitarle que no debe hacer cárcel. Pero eso siempre está en la descripción del juez, el P. ¿Y desde el informe de presentencia que espera? Esperamos que sea positivo, que todo sea acorde a cómo él se ha comportado en los últimos años, siempre ha sido una persona clara, es un verdadero artista. Y creemos que se merece permanecer en la vida de la comunidad aportando como lo he hecho ahora. Al menos ya tienen una victoria, que hoy le quitaron el grillete. Así que usted espera que en efecto el juez acoja su solicitud para que la sentencia sea en probatoria. Entendemos que sí, pero una vez más, depende del informe de probatoria y de la decisión del honorable juez. Pero lo que se ha dicho en corte, que él ha cumplido, la misma Fiscalía reconoce que no se asocia ese dinero a nada. Eso es sumamente positivo para él, muy positivo. ¿Hay indicios de que podría ser más? Bueno, yo entiendo que sí, que debería ser una probatoria. Pero una vez más, eso queda en las manos del juez. El licenciado se había dicho que no hubo una negociación, pero sí hubo una negociación para llevar a cabo este tipo de vistas. O sea, para cambiar la declaración de no culpabilidad. Hubo negociación con Fiscalía Federal. Hubo conversaciones, hubo procedimientos de negociación. Pero no llegamos a un acuerdo definitivo. Siendo eso así, él se declara culpable a la acusación según un acuerdo formal. ¿La negociación se tocó en la negociación que no fuera sentenciado a cárcel? Obviamente, nosotros queríamos una sentencia de probatoria. Y la Fiscalía tiene sus razones. Entendía que debería ser una sentencia que incluyera algún tipo de confinamiento. Y no estábamos de acuerdo con eso. Pero nada, eso vamos a darle tiempo. Ya en junio sabremos el resultado y esperamos que sea positivo. ¿Y el juez entonces ahora puede acoger o las recomendaciones de Fiscalía Federal o lo que usted le presente? Claro, el juez tiene completa y amplia discreción en decidir lo que él crea que es justo y razonable. ¿Qué establece la guía? Esperamos probatoria. ¿Entre cuánto? La aprobatoria puede ser de 1 a 3 años. El juez tiene discreción también en cuanto a ese número. ¿Y las guías son de entre 10? Las guías son entre 10 y 16 meses. ¿El dinero ese si se va a confiscar? El dinero. Tenemos una alegación sobre eso. Se le informó al juez de que entendemos que el dinero no se debe confiscar sin una porción que sea razonable. Conforme a un caso que se decidió recientemente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Ustedes piden que solo una parte de... Que sea el equivalente a una multa. Lo que se confisque y eso aplica no solamente a él sino a todos los ciudadanos de la nación americana que ahora las confiscaciones tienen que ser razonables. Al delito que usted comete no debería ser quitarle todo el dinero. ¿Cómo se hace el 1%? Eso es el 1% que el juez lo decide que es lo que sea razonable. ¿Usted espera probatoria? O sea, dentro de eso también se había indicado que podía haber 250 mil dólares de multa, ¿correcto? El juez tiene también discreción para imponer una multa hasta 250 mil. Puede imponer un dólar, puede imponer mil dólares o 250 mil dólares. ¿Pero lo que usted espera solamente es probatoria sin ningún dinero, sin ningún tipo de multa? Nosotros estamos dispuestos a entregar parte del dinero que se le confiscó. ¿Cuánto? Nosotros habíamos propuesto a la Fiscalía 10 mil dólares que tenemos que razonar. ¿Por cada cosa social? No, no, por todo el caso. El amor a la libertad. A veces las pequeñas cosas que uno no valora. Por ejemplo, sentarte a ver televisión con tu papá. O qué sé yo, comer en la casa. O llegar temprano y no estar por ahí haciendo nada. O sea, son pequeñeces. Por ejemplo, ir a la playa hace tiempo que no voy a la playa. ¿Me entiendes? Son pequeñeces que en realidad uno tiene que valorar. Tus papás sufrieron todo este proceso al verte cuando te pusieron el grillete. Obviamente te arrestaron también en su casa. ¿Qué le tienes que decir a tus papás de todo esto? No, pero ese es lo que lo siento. O sea, no tenían por qué vivir eso. Pero pues, es lo que me tocó vivir. Y pues no me puedo abochornar de eso porque es parte de mi historia, es parte de mí. Paruco, lo más difícil de todo tiene que ser tus hijos, ¿cierto? Sí, él es lo más que pique. Y lo mismo que yo creo que le pica a muchos de los que están en la cárcel, que tienen familia también. Quizás están ahí porque han luchado con lo que es el sistema. A todos les mando un abrazo, un saludo, porque sea como sea, son seres humanos. Cuando llegues a la casa, ¿qué es lo que les vas a decir? Que los amo. ¿Les puedes explicar? Ellos tal vez no entienden. ¿De qué manera les puede? Ellos saben cuando venga papá feliz, eso es lo que tienen que verme riendo y ya. Cuando tus hijos te vieron con el grillete, ¿le pudiste explicar un momento dado a qué se debe? El más grande es el que lo entiende, los otros están bebés todavía. Pero sí le pude explicar dentro después de su lenguaje, ¿no? Y poco a poco, pero es un chamaco muy bueno. ¿Qué le tienes que decir a esa gente que en un momento dado tú le dijiste que tenías una cantidad de dinero y resultó ser otra más grande en estos momentos? ¿A quién tú dices? A la gente que obviamente te preguntó por la cantidad de dinero que tú tenías y le dijiste que lo dices. Nada, él sabe lo que pasó ahí. O sea, yo no tengo que volver a tocar ese tema. Al final lo que tengo es que darle las gracias porque me hizo un bien. Si pensaron que me hicieron un mal, me hicieron un bien. ¿Tú en algún momento viste que hubo gente que no te apoyó, que no estuvo contigo? ¿Alguien muy cercano que tú haya sentido eso? No, fíjate, cercanía no. Pero tú sabes que las redes, las redes, los mismos medios, juzgan a uno, ¿me entiendes? Algunos, no digo que todos, ¿verdad? Por nuestras canciones, nuestra manera de vestir, nuestra manera de expresarnos, de ser. Y pues era de esperarse, ¿me entiendes? Era de esperarse, se me está acusando de algo, no es que soy un santo, ¿me entiendes? Pero normal, a toda esa gente, todo el mundo tiene beneficio de la duda. ¿Pasaste por un periodo de depresión? Claro, son muchas cosas de cantazo. O sea, se me atrasó mi carrera, una persona que está acostumbrada a estar todo el tiempo en el exterior, pues se siente que vivía en el momento. No es lo mismo una persona que quizá está delinquiendo, a una persona que tiene una empresa, que tiene una familia que depende de mí totalmente. O sea, es un poquito fuerte. Finalmente, ¿qué esperas? ¿Qué espera que pase? ¿Qué tú esperas que decida el juez? Lo que Dios quiera y la mejor vibra y lo más positivo. Y si en su momento el juez decidiera cárcel, ¿cómo vas a preparar a tu familia? Nada, yo gracias a Dios he dejado mucha música hecha, que van a poder sustentarse ahí, que eso es lo más que me preocupa, que estén bien, que no les falte nada. Y yo creo que no, en verdad ni hablemos de eso. Y fue a ropa largo, pero y para abajo. Gracias. Gracias.